Esta pobreza no la conocemos, es la pobreza que viene, es la pobreza que estamos viviendo, conocemos pobreza, veo pobreza en Bolivia, veo mucha pobreza en Latinoamérica, pero esta pobreza todavía no la conocemos. Un poco veamos la historia, aquí veo la ciudad de Colonia de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, vemos completamente destruida después. Y ahora vemos la misma ciudad de Colonia, completamente reconstruida. ¿Qué pasó en Latinoamérica en los últimos 75 años? ¿Qué hemos hecho como latinoamericanos en los últimos 71 años? Podemos observar que Europa ha reconstruido un continente, podemos ver que Japón se ha levantado después de Hiroshima, podemos ver que Japón es una potencia, podemos apreciar la tecnología de los alemanes, franceses, podemos apreciar su industria, su industria automotriz, todo lo que han venido haciendo en los últimos 71 años. ¿Qué hemos hecho nosotros como latinos? Yo sigo viendo mi Bolivia, igual. Sigo viendo Latinoamérica, igual. Cambios graduales, pequeños. Pero no veo esa sustancial cambios que he visto en las dos primeras fotos que he presentado. Estas estadísticas las saqué del World Bank, son de 1914, todavía no están disponibles las del 2015, pero pueden ver que en América Latina exporta esa cantidad en dinero. También pueden ver cuánto importa y tenemos un balance negativo para ese año. Y los tres productos más exportados, petróleo, soya, cobre. ¿Qué son? Petróleo, soya, cobre. Es algo que tenemos y exportamos. Pero eso es todo. Son recursos no renovables, son lo que cultivamos. Y bueno, eso es lo que hacemos hoy en el 2014. Esos fueron los resultados que nos da el World Bank. Importamos propiedad intelectual en forma de productos. ¿A qué me refiero con esto? Y pagamos más? El 60 al 80% más que a un europeo. Voy a dar el ejemplo tan sencillo, un teléfono. Un americano, un europeo adquiere este teléfono, digamos, en 100 dólares. Pero ¿qué? El americano y el europeo tienen una economía muy diferente, sus salarios son muy diferentes, su nivel de adquisición y poder adquisición son diferentes, sus economías son completamente diferentes, pero nos piden a los latinoamericanos pagar más. Quiere decir que si yo compro esto acá en Bolivia, tengo que pagar un promedio de 40, 35% por la importación. Ya estoy en 140 dólares. Tengo que pagar la factura de este producto, 16% de IVA. Ya estoy en 156 por este teléfono. El importador tiene que ganar algo. Muchos ganan 20, 30, no sé, ponen lo que ellos ven. Que estamos ahí. Ya estoy en el 186. Pero no puedo comparar esta economía boliviana como ganamos como bolivianos y nos vemos obligados a pagar 86% más. Eso es lo que vivimos y en cierta manera no nos damos cuenta. La pobreza del siglo XXI es una pobreza cara. Es una pobreza que está escondida, que no la miramos todos los días, pero está en todos nosotros esta pobreza. No importa cómo te vistas, no importa qué vistas, no importa qué carro manejes, no importa qué teléfono tengas, no importa dónde vivas, esta pobreza está llegando, esta pobreza está entre nosotros y esta pobreza es la pobreza del siglo XXI. En las dos últimas décadas, gracias al Internet y la tecnología, ha dado resultado a lo que yo llamo y lo que todos lo conocemos como la globalización del planeta. Eso es lo que ha pasado. El Internet ha hecho posible que las comunicaciones sean veloz, rápidas, que puedas levantar tu teléfono y puedas hacer un FaceTime con alguien en cualquier lado del mundo, que puedas agarrar tu WhatsApp y lo puedas llamar, lo puedes mandar un mensaje. No es como en 1985. Me acuerdo que tenía que pagar un promedio de 4 dólares el minuto para llamar a mi casa desde Estados Unidos y decir, estoy bien, estoy vivo. Oye, y no tengo más plata. Se acabó la plata porque dos minutos y ya se colgaba la situación. Pero hoy en día, gracias a esta tecnología, ha logrado un efecto la globalización del planeta. Pero lo que no nos damos cuenta es que estamos en una curva. La curva que estamos es la misma curva de 1882, donde Edison, por primera vez en la historia de la humanidad, en Nueva York, decide instalar un sistema eléctrico para prender las luces de la calle. A partir de ese momento, en nuestra historia de nuestra humanidad, nuestra civilización cambia. La electricidad es crítica para cómo vivimos hoy. Si nos ponemos a pensar, un minuto, ¿qué hacemos sin electricidad? Voy a decir que Santa Cruz se muere de calor. Voy a decir que en la noche no tenemos con qué prender las luces. Mucho menos la tecnología que tenemos no va a funcionar. Eso es lo que ha pasado y ese es el cambio que ha venido. Pero el segundo cambio que está viniendo debido a la electricidad es las tecnologías que hemos desarrollado en nuestra humanidad y hemos globalizado el planeta. Lo hemos hecho chiquito y es muy fácil comunicarnos y es muy fácil hacer negocios. Lo hemos hecho un planeta pequeñito. Veamos qué ha pasado con estos últimos 71 años y qué viene haciendo. Realmente, vamos a decir, en las grandes potencias. Aquí pueden ver que el CPU es el dispositivo que hace posible que cualquier computador, cualquier artefacto tenga vida y ese es el CPU. Y solamente hay dos empresas en el mundo que han empezado con esto, Intel y AMD. Y cada vez que compramos un computador, estos señores reciben algo de ese dinero porque ellos sí lo han inventado. Son dueños de la propiedad intelectual y lo venden en todo el mundo. Los sistemas operativos son lo que hace que las computadoras tengan vida, son lo que hacen que los teléfonos tengan vida, son lo que hacen que inclusive su movilidad tenga vida. Es un sistema operativo. Los motores, antes los conocíamos como motores, vamos a decir, a carburador. Pero ahora tenemos un concepto que se llama inyección. Eso está controlado por una computadora y existe un sistema operativo que hace que ese vehículo funcione. Esos son los sistemas operativos. Y todos los sistemas operativos han sido inventados en Estados Unidos, desde su concepción hasta la actualidad. El Internet en Estados Unidos es un regalo de la Armada Americana. Creemos que es algo que ha venido de por ahí. No. La Armada Americana, en su investigación, decidió no usarlo para propósitos de guerra porque no le encontró utilidad a eso, pero lo puso al servicio de la humanidad. Por eso tenemos hoy día Internet. Si los teléfonos tienen GPS, voy a decir que hace 10 años cuando empezó a hablar esto del GPS, el GPS es una propiedad de la Armada Americana. Ellos controlan los 21 satélites que nos dan GPS. Obviamente en los últimos años ya han venido otras empresas y ya tenemos otros servicios de GPS, pero eso viene de ese lado. Y lo que conocemos como nubes es lo que viene pasando hoy en día y todos lo conocen como redes sociales. Que yo tengo una cuenta en Facebook, pero esa información está en una nube. Que tengo una cuenta de Instagram, que tengo una cuenta de Twitter, que tengo un correo en Google y mis correos están obviamente en Google. Pero las nubes son el siguiente sistema operativo porque estos sistemas operativos van a dejar de existir. Y los nuevos sistemas operativos son las nubes. Pero toda esa economía se mueve en Estados Unidos. Ellos han inventado las nubes. Las nubes son Forbes, son Google. Y el problema es que cuando alguien desarrolla un producto en nube, cobran una licencia de 40 dólares por usuario. Ustedes creen que los bolivianos pagaríamos 40 dólares por usuario. Si el Facebook es gratis, pues venido. Pero si nos van a querer cobrar 40 dólares, no va a ser posible. Y el Facebook vive de publicidad. Inclusive es toda la publicidad que recibimos acá en el Facebook. Entonces, yo digo, no somos dueños de esta propiedad intelectual. Por eso tenemos que pagarla. Cada vez que queremos tecnología, tenemos que pagar por esta tecnología. No importar que me digan que una empresa, una fábrica, ¿qué hace una fábrica? Compra su maquinaria de Alemania. Compra su maquinaria de algún otro lado del planeta para decirme, sí, he hecho este vaso, he hecho esto, y es un producto local. No. La tecnología vino de otro lado. La pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es que la inversión en propiedad intelectual en Latinoamérica en los últimos 70 años es muy baja. Y propiedad intelectual, lo resumo en dos puntos importantes. Educación, investigación. Educación. El modelo educativo latino en el que nos hemos educado, en el que me he educado, es un modelo que mide solamente la capacidad de memorizar. Hagamos un análisis de lo que vengo diciendo. Antes, cuando no teníamos internet, toda nuestra información, todo nuestro conocimiento, estaban en los libros y las bibliotecas. Y las personas que tenían el privilegio de acceder a las bibliotecas, accedían a conocimiento. O las personas que tenían el privilegio de estudiar en estas universidades, que tenían unas enormes bibliotecas, pues podían acceder a ese conocimiento. Pero hoy en día, no es así. Los últimos 15 años ha cambiado completamente esa necesidad. Entonces, ya no necesitamos desarrollar seres humanos con una capacidad de memorizar. Eso era porque no teníamos internet. Por eso, nuestro modelo educativo en Latinoamérica, no solo en Bolivia, es un modelo que solo mide la capacidad de memorizar. Pero lo que nos pide este siglo, lo que nos pide estos cambios en los que estamos viviendo, es a razonar la información que se nos presenta. Porque esta información es vasta, es enorme, compleja. Ah, es que el Facebook lo dijo. No, no es suficiente que el Facebook lo dijo. Una persona en el Facebook lo dijo. Un periódico dijo eso. Muy bien. Si ustedes leen la misma noticia. ¿Cuántas veces me acuerdo que leía y decía, en Bolivia gran inundación? Eso miraba en la CNN. Miraba en la BCC otra cosa. Llamaba y me contaba. No, que eso pasó aquí, aquí. Escucha, tanto escándalo. Pero me lo presentaban como que Bolivia se estaba hundiendo. Pero, por lo tanto, razonar hay que razonar. Y hay mil formas y estructuras para hacerlo. La investigación igual a la universidad. Realmente la investigación se hace en las universidades. Ese es el modelo correcto. Pero no, no pasa mucho. Y sí, en nuestras universidades hacemos investigación. Pero la industria invierte en la universidad. Muy pocas veces he visto que la industria en Latinoamérica invierte en la universidad. La universidad no tiene una manera de monetizar esta investigación porque la cadena es universidad, investigación, industria, producto. Y producto es la forma de monetizar. Y la industria tiene que pagar a la universidad por ese know-how, por esa investigación. De esa manera las industrias, las empresas, se hacen competitivas porque siempre están innovando, pero su socio estratégico debe ser la universidad. Pero, ¿qué nos pasa con nuestras universidades? Voy a decir que el producto que reciben los muchachos de los colegios ya vienen con una educación baja. Las universidades se ven obligadas a bajar su nivel, a nivelar su nivel con el llamado propedeutico. Y luego tienen 3, 4 años para poder sacar o 5 años un profesional. En mi industria desde el 2007 vengo midiendo, los profesionales bolivianos solo cumplen el 30 al 36 por ciento del 100 por ciento de lo que la industria del software requiere. Eso es lo que vengo midiendo desde el 2007. El 30 por ciento son las públicas, el 36 por ciento son las privadas. Entre Católica y UPB se disputan ese 36. Pero, ¿y dónde está el resto? ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué nos pasó? No invertimos en educación. ¿Por qué no invertimos en educación? Porque cuando uno invierte en educación, no mira los resultados hoy. No los mira en 4 años, no los mira en 5, los unos mira en un promedio de 15, 20 a 30 años. Pero las elecciones no se ganan invirtiendo en educación. Se ganan con promesas o con obras, pero no invirtiendo en educación. Invertir en educación es tener una estrategia a largo plazo, solucionar nuestros problemas de latinoamericanos a largo plazo. Los cambios en un sistema educativo no se miran hoy. No existe hoy. No existe de aquí a cinco años. Los cambios en el sistema educativo en un país deberían hacer hechos con pinzas por expertos. Porque en realidad no están considerando las variables de la globalización en que vivimos. No las han considerado. Y aquí adelante, en los siguientes años, las siguientes décadas, el siguiente siglo, la pobreza va a ser más cara. Porque antes, cuando era pobre, bueno, con dos brazos y dos piernas, y voy a decir fuerza laboral, fuerza bruta, podía conseguir pan y comida. Pero en el futuro no va a ser así. Porque esa fuerza laboral la van a ser máquinas. Quiere decir que tienes que estar educado para poder realmente obtener un trabajo. Y nuestra pobreza va a ser más cara de la que vivimos hoy. Está en nuestras manos de nosotros latinos nuestro destino. Si no hacemos algo hoy, como la generación del 45 decidió hacer algo por esa Europa y dejarles lo que hoy tiene Europa, ¿qué vamos a hacer hoy? Nosotros como latinos, ¿qué vamos a dejar a nuestras generaciones que vienen? A nuestros hijos de nuestros hijos. Tenemos que tomar control de nuestra educación. Y la fórmula está en el empoderamiento que nos ha dado la tecnología. La sociedad civil hoy en día está empoderada por las redes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que antes era fácil cambiar la opinión del público. Simplemente tenía que controlar periódico, televisión y radio. Pero hoy jamás van a poder controlar las redes sociales, porque es la opinión de cada uno de ustedes. Que la suma de todas esas opiniones hacen una corriente. No se puede cambiar. Eso lo hemos experimentado en las últimas elecciones que hemos visto acá. Eso se ha experimentado en Brasil. También tenemos casos en Centroamérica que gracias a las redes sociales, voy a decir, la sociedad civil pide y exige que nuestros líderes cumplan sus promesas. Ya no es fácil mentirnos y cada vez va a ser más difícil que nos puedan admitir. Gracias.